Varias firmas tecnológicas sumaron esfuerzos para mantener conectados y en comunicación a los afectados por el terremoto de 7.8 grados que dejó un saldo de más de 4.000 muertos y más de 8.000 heridos en Nepal. La empresa Google activó su buscador de personas que permite a los usuarios en medio de una crisis avisar sobre el extravío de un familiar. Facebook implementó un punto de seguridad donde las víctimas del sismo pueden avisar a sus amigos que se encuentran fuera de peligro, mientras que Viber permitió la realización de llamadas gratuitas mediante su aplicación con el fin de que los usuarios perjudicados no pierdan contacto con sus familiares. Ya es posible escuchar música, ver videos, fotos y demás documentos a través de las lámparas y siempre y cuando se tenga una conexión a Internet de alta velocidad. Se trata de un sistema llamado Li-Fi, creado por la empresa mexicana C-Soft, el cual permite manejar sin cables 10.000 veces más información que con el Wi-Fi y de manera más segura, ya que los datos no salen de una habitación pues la luz no traspasa las paredes. Los creadores de Li-Fi explicaron que, por ejemplo, mientras un foco apunte a un teléfono móvil, se podrá escuchar una canción. Sin embargo, si se pone la mano entre la luz y el teléfono, vendrá el silencio. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos dentro del sistema solar, el cual se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter. Fue descubierto el 1 de enero de 1801 por Giuseppe Piazzi. Hace unas semanas, se compartió el primer mapa a color de este cuerpo celeste de 974 kilómetros de diámetro, el cual muestra en distintos tonos de colores la diversidad de materiales con la que está compuesto, sugiriendo que alguna vez fue un cuerpo activo. Las imágenes fueron enviadas por la sonda espacial Dawn, que llegó a la órbita del planeta enano en marzo pasado, luego de viajar siete años y medio por el espacio y que el pasado viernes se instaló en una órbita de 13.500 kilómetros por encima de la superficie de Ceres, donde permanecerá varias semanas, convirtiéndose en la primera misión de exploración a un planeta enano. Para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.